Soy mi vecino, pero yo voy a ser porque Es que iba muy borracho, y su mujer le muero Me tiró, me quedó sonido que aquí no se presenten Y le digo con la sartén Vamos con esta cumbre que nos dicen, dicen la cumbre de Nancy Sí, 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 es hermoso, porque después les sentaba bien y ya Sonido sin hombre La cumbia de Nancy Escuchen la cumbia de Nancy La niña chibuela La cumbia de Nancy La niña chibuela Te voy a recordar A un plamo de rosada A un plamo de rosada A un plamo de rosada Mira que bonita cumbia La niña chibuela Para que la goce La doble M La linda patada La linda patada La linda patada Ya llegó el octavio Los aclaritos La linda patada La linda patada La linda patada La linda patada ¡Ton paso, camano! ¡Aquí está! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Sigue, sigue! ¡Con vos! ¡Spreadome! ¡Con catanasis! ¡Vale! 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 ¡Spreadome! ¡Spreadome! ¡Vale! ¿Ve? Esta persona también es una canción que viene de ahí. Que voy a ver el mar. Ya la marmita del mar. Esta persona es el cosado. Esta es una canción que hace la pachucha. ¿Va a ver que es el más que? ¿Entra la chiquimí? ¡Gracias! Con su música ¡Saya! ¡Saya! ¡Cumbia! 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 ¡Ayuda! Es un poco que me salió de este nuevo ¡Ayuda! 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 Enshuen inherent, cuando va a la single, Har будут la íbola de esta mitad ¡Ayuda! ¡Los dos zobres! ¡Los dos zobres! ¡essezco hier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!